saludo player bienvenidos todos hoy primero de octubre de 2023 a su espacio la jugada de hoy bueno hoy un programa si se quiere especial ya que llegamos al último día de la temporada regular y hoy es un día muy particular en la mlb porque además de ser el último ya también están definidas las 12 plazas o los 12 equipos que irán a la post temporada y hoy bueno sólo queda por definir quién ocupará la primera posición de la división oeste de la liga americana entre los rancheros de texas y los astros de houston en el caso de que se de que ganara hoy el equipo de texas serían ellos los que tengan el pase directo a la a los play-offs y en el caso de que pierda texas y gane houston bueno en ese caso se produciría un empate con 90 ganado y 72 perdidos por cada uno de estos equipos pero como justo le ganó la serie particular a texas entonces houston clasificaría de primero en esa división oeste de la liga americana yo tendría ese pase directo a la serie de división y si gana texas sería texas el que obtenga ese privilegio y en el caso de los partidos donde participan miami y contra pirata y arizona contra youtube también hay interés porque se necesita saber qué posición definitivamente va a alcanzar cada uno de estos equipos y saber a quiénes van a enfrentar en las series de wildcard si gana miami ocuparía el quinto lugar en la tabla de wildcard y arizona el sexto como equipo clasificado también por vía de wildcard y enfrentarían de esa manera arizona a milwaukee y miami a los phillies respectivamente y así pareciera que va a quedar la tabla porque en caso de un empate la serie también favorece a miami miami dominó a arizona y recuerden que también a miami aún le falta por completar el partido que se suspendió el jueves en nueva york y que lo dejó ganando dos por uno en el noveno inning ante los metas así que prácticamente ya todo está definido para el martes 3 de octubre para que comience la post temporada de este año 2023 en la mlb con cuatro encuentros dos de la liga nacional y dos de la liga americana bueno hoy una carterera completa pero con la mayoría de los juegos a efectuarse como les digo serán simple mero trámite para cumplir con el calendario por lo que se hace muy difícil el poder hacer un pronóstico efectivo en el día de hoy sin embargo por la situación que viven los equipos de texas y houston que están obligados a ganar para pasar directo a las series de playoff me atrevería a jugar a estos dos equipos a ganar en el día de hoy así que bueno este ha sido mi análisis para todos ustedes en el día de hoy y esperando como siempre que haya sido de su agua de su agrado y por supuesto no se olviden de darle un like o me gusta y suscribirse al canal si no están suscritos y también compartirlo para que otros también puedan disfrutar de esta valiosa información también les informo por acá que a partir del día 3 de octubre vamos a estar con una suscripción personalizada donde cualquiera que guste escribirme o llamarme a mi número más 1 4 0 7 4 80 6 8 0 5 los estaré atendiendo personalmente diciéndole cuál es el análisis de cada uno de los juegos que me gustan para el día en todos estos juegos de la post temporada hasta que finalice la serie mundial así que les deseo que hoy domingo tengan un excelente día que descansen que la paz del señor esté con ustedes y nos vemos mañana